Una cruz de madera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada Y somos los nobles Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me rega el tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada